y y hola que tal amigos de youtube como estan tenemos un nuevo video para el canal y otra vez del fifa y como ustedes amigos saben apenas somos nuevos en este canal por eso por favor les pido que vayan a visitar el anterior vídeo que subí de como hacer una intro amigos y denle like y suscríbanse al canal y bueno amigos aquí como ustedes pueden ver aquí aquí ya podemos quitar esto aquí como ustedes pueden ver ya apenas nos vamos equipando como cualquier chico ya tiene que ir bien equipado en el fifa porque nadie sabe cuando lo vayas a matar o cuando pues si podría ganar o no nadie nunca lo sabe si podría ganar o podría perder y lo más conveniente es que partiera voy a dejar la nueva arma o no sé si cambiarla bueno cambios acá me dejo esa no manchen gastando bala ni más a los pendejos bueno amigos aquí vamos super bien aquí vamos aquí hasta el momento no nos han atacado y nosotros hemos atacado a nadie y por eso nos vamos a brindar aquí y por eso nos vamos a brindar aquí somos de lo mejor amigos nunca nadie nos espera en estos grandes videos bueno ni tan grandes claramente espéranse casi 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 no manchen estuve cerca de volver a caer ahí amigos por favor amigos por favor amigos dejen voy yo acá otra vez que por pendejo casi casi no corre no manchen no puedo bueno ya pues ya pues ya 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 no me quiero no me quiero hacer esto porque bueno amigos como ustedes pueden ver aquí nosotros vamos jugando muy bien a la perfección vamos a cambiar este esta otra cosa también ya tenemos ya si tenemos nosotros balas y balas solamente porque es lo máximo que ahorita tenemos de balas para la copeta o dos granadas que pronto a ver si vamos a ver por el momento no hemos visto a nadie hay 35 pero ganemos en esta gran partida amigos espero lo logramos ganar no estoy seguro pero espero lo logremos aún no aparece la zona antes de que aparezca cuando aparezca ya vamos a estar ya todos vamos ya vamos a estar super equipados claramente ver aquí nos vamos a quedar campeando aquí nos vamos a quedar nosotros campeando super bien desde aquí tampoco se ve nadie en velo ajá esta patata no tiene puntería y no sé si sea de largo alcance de corto alcance pero yo no lo sé amigos pero vamos a poner aquí nosotros bien a la perfección aquí aún nos matan aún no matamos a ninguno por eso no nos han matado y aquí ya todos ya todos se están matando y matan a nadie bueno todo es que ya hemos encontrado un buen carro vamos de reverso luego nos vamos para adelante y ya fácilmente hacemos esto dejen hago una pequeña pausa y ahorita regresamos bueno amigos ya como ustedes pueden ver ya donde estamos ya también nos hemos bajado de la camioneta amigos y ustedes lo pueden ver y que ya también hemos matado a uno hay 21 chicos espero y ganemos y bueno nos vemos bueno nos vemos al final de cierto me quiero brincar por aquí me quiero salir allá creo que no sé que había visto alguien también como que curarme un poquitito también aquí me agacho para curarme un poquito ahorita vamos a tratar de derribar el dron si lo veamos nosotros vamos a tratar de derribarlo ya ninja ya espero y lo logramos derribar por esta gran arma que vamos a conseguir amigos si pam pam no no esta no la acaban de ver amigos como fue del gran video del video del video de amigos como ustedes pueden ver ya tenemos muchas posibilidades de ganar hay apenas 19 ya tenemos muchas posibilidades de ganar espero no nos maten hasta el momento nadie de los del que amas matar no no me están viendo la neta bueno amigos bueno amigos ya como que digo mucho amigos no se pues es que como que me pongo nervioso ya pues ya después de tantos problemas que tengo problemas que tengo con la intro tan difícil que también capaz poner la pinche intro también está bien difícil amigo para editarlo también también cuando lo edito cuando le pongo la intro también está difícil pero también le voy a dejar un video tutorial de como poner una intro con una misma aplicación que con la que hago los videos de de acá de 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 la aplicación con la que hago las intros amigos dejen hago una pequeña pausa en lo que encontrar bueno amigos hemos regresado de esa pausa y como cuando le pauso los encuentro y cuando no lo tengo pausado no encuentran ninguno amigos pero como ustedes pueden saber ya no más hay 10 chicos amigos dejen pauso otra vez para ver si encontrar bien bueno amigos hemos regresado no manchen en cuanto regresamos la pausa nos mataron les digo no puedo grabar bueno amigos espero que les haya gustado este video dejen su like dejen su manito arriba suscribanse y bueno amigos hasta la próxima más